¡Pum! ¿Cómo están pilluelines y pilluelinas? Bienvenidos a una edición más de este es un noticiero de confianza. El único lugar donde rastreamos la información y te la damos tal cual como es. Además que juntos aprendemos participando de las encuestas. Y sobre la pregunta que realizamos ayer, estos son los resultados. ¿Crees que Moreno ha realizado una verdadera lucha contra la corrupción? ¿O solo se ha dedicado a perseguir opositores políticos? Bueno, de los 3.169 personas que votaron, el 89% dijo que solo se ha dedicado a perseguir opositores. El 3% dice que hace lo que puede, mientras que el 8% cree que la corrupción nunca termina. ¡Ve a esa, brother! La, para la mayoría de la gente cree que es persecución. O sea que todos los acusados son santitos. ¡Pongámosle una vela y una abeja! ¡Pidámosle la bendición ya! A ver, a ver, a ver, tranquilo. Recuerda que lo que medimos son percepciones. No podemos deslegitimar procesos que han sido investigados, donde incluso hay presos. Pero como nos gusta analizar las cosas en este canal, vamos más allá. La cuestión es, ¿en qué momento exacto? ¿Cuál fue el punto de quiebre por el cual la gente dijo, jejejei, este Moreno es pura paja, habla de combatir la corrupción, pero Limones, no pasa nada. Simón Año, ¿en qué momento? A ver, habla, 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 pues habla. Pero es obvio, compadre. El discurso anticorrupción del presidente Moreno se vino a pique cuando se revelaron los InaPapers. Que a propósito tengo un video donde hablo de aquello, por aquí te lo voy a poner, ¿no? O abajo, abajo mejor te lo pongo. Cuando termines de ver este video, revísalo, compadre. Acuérdense, amigos, que una de las primeras cosas que prometió Moreno fue la famosa cirugía mayor a la corrupción. Que al final, con los InaPapers, terminó siendo una curita. Nada más. Pilas, Juanbrito, para que trabaje en contra de la corrupción. Vamos a estirpar este cáncer que le mata a la sociedad. Excelente, presidente. Así será. Mira cómo te tengo aquí todo listo para que tú puedas hacer el camello. Así veo, presidente. Me encanta, me encanta. Tengo ganas de que agarrar a estos corruptos desgraciados. Solamente me firmas el contrato y te embalas. Por supuesto, mi querido presidente. Tengo un caso que lo quiero ya tocar. Se llama InaPapers. ¡Eh, aguanta, aguabrita! ¡Ey, ey! ¿Qué pasó, pues? Eh, be, 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 este... No, lo que pasa es que... Yo, este, aprendí, este, a leer el lenguaje corporal. Una cosita que no me termina de convencer de usted. Pero, pero, si yo no le hice nada. Pero, 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 ¿qué pasa? No, tranquilo, tranquilo. No, no, ya. Nosotros le llamamos. Siempre quise decir eso. Ya, está bien. Ahí queda, ahí queda. Vaya, vaya, vaya. Por eso es que el presidente Moreno cae hasta el fondo en aceptación ciudadana. No cumple promesas. Solo investiga en lo que les conviene. ¿Cuándo la justicia debería ser para todos? Y por si fuera poco, como les decía en el video de ayer, pilas aquí en la tarjeta, te lo dejo. Pero, el mismo vicepresidente Otto Sonnel-Holtzner asegura que existe corrupción en la compra de medicinas en este gobierno. Y la gran pregunta es, ¿por qué no están combatiendo eso? Tenemos discusión respecto a compras de medicamentos. Hay denuncias de corrupción y evidentemente hay una preocupación en el gobierno nacional de esto. Lamentablemente no es nuevo. Compre y la distribución de medicinas se haga de forma independiente, al margen de las autoridades. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo la cosa? ¿Quieren hacer la compra de medicamentos sin la intervención de las autoridades? Esa nota se escuchó bastante raro. Muy bien, muy bien. Por favor, el siguiente paciente. Pero dígame, ¿qué le duele? El bolsillo. Tranquilo, mi doctor. Vea, lo que pasa es que tengo aquí un cargamento de medicina. Para todo lo que usted necesita aquí. ¿Qué le parece? Yo no puedo hacer eso aquí, pues eso tienen que hacer las autoridades. Esa es la mejor parte, mi doctor. Las autoridades ya no tienen que intervenir. Lo hacemos, vea. Pay to pay. Ah, ¿qué dice? Y le doy su paramedia. Ah, si no hay autoridad que regule. Bueno, enseguida le entra el relajo. Bueno, esa nota fue un tanto exagerado. Ya, pues ñaño, la culpa es del vice, que no habla claro. Bueno, pues, bueno, bueno, hay que esperar. Dice que en los próximos días presentará el mecanismo. Hay que estar muy atentos. Sin embargo, lo curioso de la entrevista es que Otto, lejos de responsabilizar a los ministros, descarga toda la culpa de la corrupción a los funcionarios. Escuchen. Vea, yo no estoy hablando de los ministros. Yo creo que hay un excelente gabinete. Estoy hablando de los funcionarios públicos. Hay en todas partes, perdónenme, hay cientos de miles de funcionarios públicos. Y a veces no, insisto, es lo que le quiero decir, es que a veces no recae en manos de los ministros, siquiera mente. Y no, no le estoy dando la razón a ellos. Aquí ministros de primera. No, 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 dice. Si un ministerio no funciona, el primero en responder políticamente es el ministro. Si no, qué bonito, pues se la pasan de agache. Claro que deben existir funcionarios pillos. ¿Y qué esperan para cogerlos, para sacarlos? ¿Por qué ese doble discurso? Vean, es que insisto, el vicepresidente parece que está hablando en otro planeta. Ah, no me creen. Escuchen. Haga memoria, vaya hace dos años y medio atrás, vea en qué país vivía y vea en qué país vive hoy. Usted vive en un país con institucionalidad, con democracia, con libertad. En un país con verdad. Pero, ¿sabes qué, ñaño? Dándole el beneficio de la duda al vicepresidente, yo creo que Otto lo dice para hacerlo sentir bien a Moreno. Eso es, brother, que está tan jodido que es el único pana y venga, venga, venga. ¿Será? ¿Tú crees? Sí, pero, brother, si este man de Lenín está bajoneado. Entonces, este man de Otto le toca decir esas cosas para hacerlo feliz. Qué noble. Eso es un relajo. La gente ya no me quiere. Presi, no llore, ya no llore. Presi, que no me gusta verlo así. Hay que decir la verdad. No, presidente, no crea eso. Vea, yo salgo a la calle y me mandan a felicitarlo. ¿Estás hablando en serio, hombre? Claro, la gente sí lo quiere, presidente. Vea, todos pueden decir, pero usted es el mejor presidente del Ecuador. Gracias, de verdad necesitaba unas palabritas de aliento. Me voy, me voy. Permiso, permiso. Una mentira que te haga feliz, vale más que una verdad que te amargue la vida. Una mentira era crecer mi nariz o a cambio de libertad y aferrarme a tu vida. ¿Qué hago para que me entiendan? Que si miento es porque nunca creería que en el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti. Gracias. Mi bien, te puedo darme la oportunidad. Sus tres niños, usted va a recibir 12,431 dólares. ¡Oh, my God! ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Nosotros somos Mi Oficina Incontax, por más de 30 años al servicio de la comunidad hispana. Váyalo seguro, en Mi Oficina Incontax reciba el máximo reembolso. ¿No tienes seguro social? Te conseguimos un número y fin. Traiga sus taxas anteriores y podrá recibir más reembolso. Somos profesionales y tenemos la licencia del Estado. Amigos, espérense un ratito. Quiero invitarlos a ser parte de mi canal, a que me ayuden a seguir creciendo. Por eso es importante toda contribución. Descubre las maneras de hacerlo aquí abajo en el botón unirse, al lado de la palabra suscribirse, siendo fan destacado o productor ejecutivo. Pero si deseas otra manera, escríbeme al WhatsApp y te cuento cómo. Además, te invito a ser auspiciante de mi canal, con tu empresa, tu producto, tu servicio. Escríbeme y nos ponemos de acuerdo. Y si deseas ayudarme a distribuir mis videos, envíame la palabra OK al WhatsApp para ponerte en una lista de difusión. Y así te podrán llegar los links y los fragmentos de todos los videos que hacemos en este canal. Seguimos con más información. Guillermo Lazo promete de ser electo presidente, eliminar la Cenecit y el examen ser bachiller. Ven, ya está haciendo promesas de campaña rumbo a Carondelet 2021. Eso está candente, compadre. Lazo hizo pública su propuesta a través de un video donde se lo observa con varios jóvenes que le piden eliminar este organismo. Chequealo. Podría eliminar el NECI. Lo vamos a eliminar, hermano. Te lo garantizo que vamos a cerrar la Cenecit. De eliminar la prueba Cenebachiller. Pero prometen que nos va a dar la actividad de salida. Te lo prometo. Y ahora... Bueno, eso pelado está que se le ríe, loco. Más de risa. Mínimo estaba molestando. Ay, Lazo, y se deja llevar. Claro, es que el man pila. Bueno, antes que le pregunten de la leche y del pollo. ¡Pum! Aceptó. Mis queridos estudiantes, en mi gobierno, ustedes tendrán oportunidades de emprendimiento. Pregúntale si va a eliminar la tetetí. Ay, 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 yo le pregunto. Señor Lazo, este, ¿y usted nos promete que va a cerrar eso de la Cesecit? ¿Pero qué pasa? Se están burlando de mí. Si no responde, pregúntale del pollo. Ay, no, del pollo no. Sí, voy a eliminar la Cenecit. Y nos va a dar oportunidad a todos. Háblale de la leche y se queda. No, no, la leche no. Te voy a dar oportunidad, tranquilo. En mi banco, donde quieras. Revisen, salgan de aquí y habrá platita. Eso sí, no se olviden. Votarán por mí. Si toca, no más, toca comprar. Bueno, brother, ¿pero qué tan buena aceptación tiene la idea esta de eliminar el examen ser bachiller? Bueno, esto no es nuevo. De hecho, fue una oferta de campaña de Lazo en la anterior LIT presidencial donde perdió las elecciones. Ahora, no podemos desconocer que hay un malestar generalizado en torno al examen. Una de las principales críticas al sistema es que preguntaban cosas que los alumnos no habían visto en clases. Otra preocupación son los puntajes. Si un alumno quiere medicina, pues debe sacar determinados puntos para acceder. Lo que causaba una frustración de cientos de jóvenes que terminaban aceptando una carrera que no querían. Vean, amigos, esta es una materia pendiente. No solamente de este gobierno, sino también de la anterior. Entonces nos preguntamos, ¿la propuesta de Lazo es buena? Es decir, ¿el sistema educativo mejoraría si eliminamos la Cenecit y el examen ser bachiller? Ay, ñañito, la pones dura, sinceramente. Pues como la educación se hizo gratuita, pues toca filtrar. Pues si no se arma el despelote en las universidades, que ya está pasando. Pero de ley hay que mejorar esa vaina, porque es turro que te digan por un lado que la educación es gratuita y por el otro que te impidan acceder a la carrera de tus sueños. Ay, yo por eso no estudié. Por vago, tienes que buscar, por vago, no seas así. Bueno, en fin, mis panas, es importante en este momento escuchar y leer tu criterio. ¿Crees que el examen ser bachiller debe eliminarse en su totalidad o modificarse? Leo tus comentarios, compadres. Ah, y no olviden ir a la pestaña de comunidad para que dejes tu voto. Y como todo acto político tiene respuesta, el primero en brincar, por lo dicho, de lazo, fue el expresidente Correa. Más claro, se fueron pico a pico. O bueno, dedo a dedo, ahí en Twitter. Es que yo lo dije siempre, yo me comprometo a cerrar la Cenecí. ¡Qué mediocridad, jóvenes! ¡Huyan de la mediocridad! Lo que hace la desesperación por ser presidente. ¡Oh! El macho y me respondió. El señor Correa le truncó a los jóvenes sus sueños. Y yo los voy a ayudar a recuperar la esperanza. ¡A recuperar! ¡A recuperar la plata del feriado bancario! Ya ni me salgo de paseo para que no digan que me voy de feriado. Pues qué bueno que recuerde mi carrera política. Y muy pronto van a poner ahí presidente, aunque le duela. ¡Ay, compañerito! Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, está Mastercard. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Y más claro, por último. Tremenda pelea de tuitazos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Cosas de políticos. ¡Ah! Y no saben, no saben quién más se va a lanzar de candidato a la presidencia. Eso te lo cuento en el próximo video, compadre. Por aquí te dejo para que te puedas suscribir. Y por acá te dejo unos videítos para que te pongas al día. Recuerda, ingresa, suscríbete. Publicamos todos los días. Comenta, dale like. Eso es muy bueno. Mis productores ejecutivos, a continuación. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!